Cuéntenos, ¿cómo fue que encontró a los chicos? Bueno, ayer a las 6 de la mañana sentíamos ruido arriba del techo. Salimos a mirar todo quién eran, porque pensábamos que eran chicos grandes que entraron a robar. Y nos encontramos con dos chiquitos, chiquitos, de muy corta edad, tratando de llevarse una bicicleta. ¿Qué le dijo usted, Evangelina? No, yo le pregunté por qué estaban ahí adentro y el nene me decía que quería la bicicleta. Tenían una réplica de un arma de fuego. Yo me asusté un poquito y después me puse a hablar con ellos hasta que les saqué.